El hombre en busca del sentido es el producto de las experiencias que Fran vivió mientras fue prisionero en un campo de concentración nazi. En este ensayo autobiográfico, el autor transporta al lector a esos terribles momentos que tanto el autor como sus compañeros vivieron. Sin embargo, al inicio de esta obra, el autor destaca que su objetivo no es ilustrar los acontecimientos, sino que estos son una herramienta para demostrar cómo el ser humano busca un porqué vivir, un sentido a la vida y una meta por alcanzar. Esta obra consta de dos partes. La primera parte consta de la narración de tres fases principales de la experiencia en el campo de concentración. La primera fase corresponde al internamiento en el campo, la segunda a la vida en el campo y la tercera a la liberación. La primera parte muestra el shock al que entraron los prisioneros al darse cuenta que estaban siendo recluidos en un campo de concentración en Auschwitz. Sus primeras reacciones y pensamientos, tales como el que les cruzara por la mente suicidarse tirándose a la alambrada electrificada. La segunda parte es en donde se concentra todo el análisis psicoterapéutico que el autor hace de los prisioneros mientras transcurrían los años en que estuvieron cautivos. En esta parte, Frank destaca los aspectos como la pérdida de sensibilidad ante los actos brutales que cometían los capos, capataces y miembros de la SS en contra de los prisioneros. Es en esta parte en donde el lector puede llegar a comprender un poco más la magnitud de las condiciones en las que estas personas estaban, ya que el autor recurre a la narración de varios eventos con el fin de explicar su análisis psicológico. La tercera parte, correspondiente a la liberación de los prisioneros, expone la desilusión que algunos podían llegar a tener, la pérdida de sensibilidad hacia un evento que habían esperado por años, así como la manera en que varios de sus compañeros se adaptaron al regreso a una vida de libertad. La segunda parte de esta obra es una explicación que Frank hace sobre los aspectos básicos de la logoterapia, tales como la frustración existencial, el sentido de la vida, el sentido del sufrimiento y el suprasentido, entre otros. El hombre en busca de sentido hace mención de aspectos muy importantes en la psicología y como resultado de procesos cerebrales que no únicamente ocurren cuando una persona es prisionera de un campo de concentración. Si bien la experiencia del autor puede ejemplificar dichos aspectos de manera más gráfica y extrema, al pasar de las últimas páginas de este ensayo, el lector puede caer en cuenta que el sentido de la vida no lo buscan todas las personas, independientemente de su situación, circunstancia, raza, género, etc. El cerebro es el motor del cuerpo, es la parte que le da sentido y controla la diversidad de músculos en el cuerpo humano, es la parte que controla las reacciones de los individuos ante determinados estímulos. Así pues, el sistema nervioso hace posible el increíble acto de respirar sin que tengamos que estar conscientes de ello. Este le da vida a los latidos del corazón y sin embargo, también le da vida a los pensamientos, emociones, sentimientos y sensaciones. El cerebro juega una parte muy importante en lo que un ser ve y la forma en la que lo ve. Un ejemplo claro de esto es la apatía mencionada por Frank al principio del relato de la vida dentro del campo de concentración. El autor menciona que un prisionero recién llegado al campo volteaba la cabeza a la hora de ver como un agente de la SS maltrataba a un recluso. Sin embargo, con el tiempo los prisioneros se fueron adaptando a estos sucesos y su sensibilidad ante los mismos se iba perdiendo, al punto que eran capaces de ver como azotaban a un hombre sin voltear la cara. Al punto que podían ver como le amputaban las extremidades a alguien que le había dado cangrena a causa de las bajas temperaturas y condiciones precarias en las que trabajaban. Y más impactante aún, al punto que estos presos estuvieron cautivos durante más de tres años soñando día a día con el momento en que se levantaría la bandera blanca de la libertad y el día que por fin sucede, no sintieron alegría. El cerebro fue capaz de crear una coraza inhibiendo cualquier señal de sensibilidad. Frank explica también cómo la mente es capaz de darle un giro completo a la percepción que un individuo tiene ante las circunstancias, lo cual es determinante en su comportamiento. Para ejemplificar esto, narra varios sucesos. Uno de ellos puede ser el momento en que uno de los compañeros del autor, convalesciente por el tifus, tuvo un sueño que serían liberados en determinada fecha. Esto le dio un aliento, algo por qué luchar a este individuo. Sin embargo, conforme se acercaba a esa fecha y no se miraban señales que la guerra iba a terminar, el hombre empezó a decaer en su salud hasta que una noche empezó a delirar y falleció. El hombre siempre estuvo enfermo de tifus. La enfermedad siempre estuvo latente desde el momento que empezó a padecerla hasta el último día. Lo que cambió su desempeño fue la idea que él tenía en su mente en que la guerra acabaría pronto. Otro ejemplo de esto es la manera en la que Frank lidiaba día a día con su cautividad. Él menciona que mientras sus compañeros se preguntaban cuándo saldrían de eso, cuándo se acabaría la guerra, él se preguntaba si ese sufrimiento tenía un sentido y cuál era. La búsqueda de ese sentido del sufrimiento lo impulsaba a seguir luchando. Si no le hubiese encontrado el sentido, su mente hubiera causado la pérdida de la voluntad. Claramente estaba inspirado en la frase de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El autor menciona muchas anécdotas de personas que no le habían encontrado el sentido a su existencia y a su sufrimiento. No solo dentro del campo de concentración, sino también menciona personas que nunca pasaron por una situación de tal magnitud, pero que debido a la pérdida de un ser querido, no lograban encontrarle sentido ni a su existencia o a su sufrimiento. Esta breve obra toca una serie de aspectos mentales y emocionales por las que todo ser humano pasa. La apatía, la desilusión, la esperanza, el amor, las ganas de sobrevivir, la pérdida de voluntad, etc. Todos estos aspectos el autor los vivió de manera extrema en su paso por Auschwitz, pero de esta experiencia logró terminar de sentar las bases de la tercera escuela de Viena de la psicología, la logoterapia, la ciencia del sentido de la vida. ¡Gracias!